Leonardo Corea, presidente de APRODESNI, reconoció el esfuerzo realizado por los trabajadores, el gobierno y ellos como representantes de los empresarios para llegar a un rápido acuerdo a una mesa del salario mínimo, el que se realizó ajustado a la realidad económica que vive el país. Lo que es importante es que hay conciencia, tanto de las empresas como de los trabajadores, del nivel real que tiene nuestra economía. Hemos venido recuperando la economía a pesar, y quiero mencionar eso, de que hay algún sector de la empresa privada, de otras organizaciones, que todavía no han asumido el objetivo principal de ser empresa, que el objetivo es generar riqueza. Corea también se refirió a las perspectivas de APRODESNI para este año, las que están encaminadas al crecimiento de las empresas y la recuperación de la economía nacional. Pues estamos consiguiendo financiamiento ahorita, tenemos pláticas con emisiones que han venido de agentes con financiamiento chino, financiamiento coreano y financiamiento árabe, Kuwaiti. Desde APRODESNI han presentado propuestas para reformar la ley de contrataciones del Estado y actualmente afina la solicitud de reforma para la ley tributaria en cuanto a las exoneraciones y exenciones, las que han sido mal utilizadas en algunos casos para garantizar lujos a algunos empresarios. Entonces, hay algunos grupos que no quieren que se reduzcan esas exenciones. Esos grupos son los que normalmente han usufructuado las exenciones y exoneraciones. ¿Y a qué se refiere eso? Esas exenciones o producto del manejo de esas exenciones y exoneraciones, el Estado pierde más de mil millones de dólares en ingresos. APRODESNI ya cuenta con 11 cámaras y cada día aumenta el número de empresarios que se suman a esta iniciativa, apuntando a liderar en poco tiempo la representación de la empresa privada en Nicaragua. Héctor Calero, TV Noticias. El plan y sus proyecciones.